Hola, ¿qué tal? Te saluda Ricardo Valdorinos. En esta ocasión quiero que analicemos una pregunta que muchos se hacen constantemente. ¿En qué circunstancias debo cambiar de multinivel? ¿O en qué circunstancias debería yo de cambiar de compañía multinivel? Bueno, pregúntate cuántos años tienes trabajando en redes de mercadeo y después piensa en cuántas compañías has estado a lo largo de los años. Analiza si es que has estado en más de una, cuáles fueron los motivos que te orillaron a cambiar de compañía. Y si te cambiaste, piensa si lo hiciste de la forma correcta y profesional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas personas, o más bien la mayoría, han estado en más de una compañía a lo largo de su carrera como networkers. Pero son muy pocos los que cuando deciden cambiarse lo hacen de la forma adecuada, de la forma profesional. La mayoría al salir hablan muy mal de la compañía anterior, de sus productos, de su sublime y de todo lo que se mueva. Esto es con la intención de llevarse a la mayor cantidad de personas con ellos. Y esto, un verdadero profesional jamás lo debe hacer. Dicen que la ropa sucia se lava en casa y no puedes construir destruyendo. Si un día te expresaste muy bien de esta compañía, te vas a ver pésimo, te vas a ver muy mal. Si cuando decides abandonar, cuando decides salir, buscas ensuciar lo que construiste. También hay que saber ser agradecidos. Bueno, el motivo de este video, más que nada, es para compartirte lo que para mi gusto puede ser considerados motivos de peso o para cambiar de compañía. Porque sabemos que en esta industria muchas personas cambian constantemente. Entonces, ¿qué te parece? Analizamos unos pequeños puntos, sé que hay bastantes, pero algunos pequeños puntos que para mi gusto son válidos para, quizás para cambiar de compañía. Vamos a analizar tres. Ok. Una razón que no podría ser considerada de peso es, es que esta compañía es nueva. Está iniciando. Y por ende, al ser de los primeros, voy a ganar mucho dinero. Porque voy a posicionar encima de todo el país. Le tengo una noticia. El hecho de que la compañía sea nueva no indica que tú vas a ser el líder que manejará esta compañía, que va a manejar el país entero. O que todo el mundo se vaya a unir a tu oportunidad. No quiere decir que tú vas a dirigir los eventos ni tampoco liderar el país. Y cada vez que haya otra nueva compañía, seguramente vas a estar queriendo cambiar. El segundo, esta compañía tiene un bono muy atractivo. Está mucho más, está más atractivo que el anterior. Si solo andas comparando los bonos, jamás vas a lograr echar raíces en ninguna parte. Porque en esta industria siempre están saliendo nuevas compañías y todas buscan tener algo más atractivo. Y por ende, andarás como un conejito brincando de aquí para allá, tras la zanahoria. ¿Cuáles para mi gusto son razones válidas? Las tres razones válidas por las que estaría aceptable que te cambiaras. Que el producto de tu compañía no termine de convencerte. Esa es una razón muy válida. Me imagino que has escuchado hablar de Randy Gage. Él dice que algo primordial para elegir una compañía de su producto. Dice, si el producto yo siento que lo tomaría o lo usaría, aunque no existiera un negocio detrás, y si estaría dispuesto a pagar ese precio, hay un negocio. Muchos networkers solo consumen su producto porque tienen que hacer su recompra y no porque les guste o les beneficie. Y el día que ya no les interesa el negocio, jamás vuelven a consumir. Si tu producto solo lo estás consumiendo por compromiso, no por gusto o por obtener un beneficio, entonces lo más seguro es que muy pronto estarás en otra compañía. También muchas compañías tienen productos que fácilmente puedes encontrar en el súper a un precio mucho más accesible. Debo decirte que si es este tu caso, no tienes un negocio en tus manos. Entonces, solamente si tú y tu gente dicen no me agrada el producto, entonces sería válido. El segundo punto, la logística de la compañía. Que pase el tiempo y la compañía no termine de ordenarse logísticamente. Podría ser que hayan pasado dos o tres años y no termine de estructurarse en tu país. Entonces, pues esa podría ser una razón también válida para que tú decidas cambiar, pero siempre y cuando realmente estés haciendo un cambio para mejorar y no simplemente estar comprando espejitos. El tercero, siento que la compañía no va conmigo. Sus objetivos, su visión. Y aquí también podría entrar incluso el equipo. A lo mejor sientas que no va contigo, no te sientes bien, no acabas de encajar. Bueno, te voy a poner un ejemplo sobre estos puntos. Un ejemplo que escuché de José Miguel Arbulú, que es un networker peruano y me encantó. Él dice que hacer redes de mercadeo es como un matrimonio. Imagínate que dices, estuve casado tres meses, pero la verdad me aburrí. Y es que la verdad vi a una chica con un mechón rubio al lado derecho y como que me gustan más las güeras. Y la verdad me fui con ella. Estuve tres meses más con ella, pero como después vi a una chica más delgadita y como me gustan un poquito más delgadas, con mejor cuerpo, pues decidí irme con ella. Esto no es compromiso. Es importante tomar tu multinivel como un matrimonio. Por lo menos dos a cuatro años. No quiere decir que vas a durar dos o cuatro años en tu matrimonio. Pero cuando tú encuentras un multinivel, tiene que ser con la idea de que vas a dar el 100%. Vas a dar lo mejor de ti. Imagínate si andas brincando cada rato de compañía en compañía. ¿Cómo te va a ver tu entorno? Promoviendo cada tres o seis meses cosas diferentes. Y más, si nunca haces nada en ninguna compañía. Y piensas que es por culpa de la compañía y esperas que al cambiar de compañía todo va a marchar bien. Con esto solo te estás engañando a ti mismo porque donde quiera que tú cambias, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Aunque te cambies a la mejor compañía, te estás llevando a ti mismo. A donde quiera que te cambies, te estás llevando a ti mismo. Cuando invitas a alguien que ya le habías invitado a algo anteriormente y te pregunten, ¿te cambiaste? Y le dices, es que esta paga mejor. Es que esta da mayor cantidad de producto. Es que este producto sabe mejor. Es que esta viene de Estados Unidos y está batiendo récords. Es que esta está facturando miles de dólares. Y esto quiere decir que nos vamos a convertir en millonarios. Amigo, temo decirte que eso es de principiantes. Eso es de novato. El pensar que la solución a tu falta de liderazgo o entrega está afuera. No asumir tu responsabilidad. Entonces, pues vamos a recapitular. Para mí no son razones válidas que digas, me cambio porque esta tiene más bonos de X o Y. O que te cambiaste porque esta o aquella es nueva, está iniciando. Opciones válidas para mi gusto. Es que te cambiaste porque el producto en realidad no te gustó. Y porque has encontrado un producto, obviamente, que sí lo usarías y consumirías. Te encantó, lo recomendarías, aunque hubiera o no negocio detrás de él. La segunda, que realmente no te halles con la cultura de la compañía. O la cultura del equipo. Que realmente hayas agotado recursos y te sientas fuera de equipo. Sientas que no encajas. Y la tercera, que después de dos o tres años de tú poner de tu parte y trabajo, veas que no termina de establecerse de forma adecuada en tu mercado. Estas razones podían ser válidas para pensar en cambiar. Pero siempre de la forma adecuada. Una forma profesional. Siempre saliendo por la puerta grande. Y sin olvidar que un día edificaste esa compañía y después salir y hablar mal. Eso únicamente estaría hablando mal de ti. Estaría diciéndole promoción a la otra compañía gratis y estaría hablando mal de ti como líder. Estaría hablando mal de tu liderazgo. Aquí también hay un punto muy importante que no debemos de pasar por alto. Independientemente de que tú tengas dos años o tres años en una compañía. Eso no me dice nada. Eso no me dice nada. Puede ser que tengas cinco años incluso. Pero si no has estado haciendo prácticamente nada. ¿Cómo puedes decir, yo he hecho todo de mí, pero esto no funciona? ¿Cuántos directos tienes? ¿Cuántas veces has hecho presentaciones? ¿Cuántas veces has estado en capacitaciones? ¿Has estado asistiendo a los eventos? ¿Te has estado involucrando realmente? ¿O todo ese tiempo que tienes simplemente has estado pasivamente y a lo mejor invitaste a una o dos personas? Simplemente las personas que has invitado son familiares, son amigos, pero realmente no te has terminado de involucrar. Puedes tener 5, 10, 20 años y eso no indica que la compañía está fallando. Cuando tú realmente estás haciendo bien tu trabajo, estás capacitando, estás acudiendo a las presentaciones, estás llevando invitados, estás queriendo hacer que funcione. Y de plano no, por los puntos que analizamos, puede ser válido si es que tú ves que por logística la compañía de su cultura no va contigo. Pero asegúrate primero, antes de tomar una decisión, asegúrate de que primero has estado haciendo lo que te corresponde, lo que te toca. Te estás involucrando de la forma adecuada. Algo también muy importante que no podemos pasar por alto es tu actitud. El hecho de que yo tenga muchos años en una compañía, que a lo mejor ni siquiera me estoy tomando el producto, o simplemente tengo muchos años en la compañía, pero mi actitud es negativa. Cada vez que voy a las presentaciones, cada vez que voy a las capacitaciones, encuentro un punto por el cual me voy a quejar, en el cual voy a tratar de destruir, hacer malas caras, mostrar mi negatividad. Entonces no estoy actuando como un empresario, no estoy actuando como alguien que quiere hacer que mi negocio prospere, que mi negocio fructifique. Tenemos que tomar en cuenta esos puntos antes de tomar una decisión. Yo estoy dando el 100%, pero así no puedo yo crecer. Sabemos que en esta industria abundan los que siguen buscando la gallina de los huevos de oro y se pasan saltando constantemente de compañía en compañía. Y quiero decirte que la mayoría solo compran su paquete inicial, si te fijas. La mayoría de estas personas que se pasan brincando, compran nada más su paquete inicial o su kit de arranque. No vuelven a comprar más porque esperan que simplemente al comprar su kit de inicio, con eso ya van a tener los grandes ingresos. Y no, no funciona así. Primero hay que trabajar. Mientras nunca se sienten a analizar las verdaderas causas de su fracaso, solo van a andar regalando su dinero en busca de esa compañía perfecta que aún no nace, que te da resultados sin esfuerzo. Recuerda que en la vida encontrarás personas que te sigan. Y si tú no pones el ejemplo, entonces difícilmente encontrarás verdaderos emprendedores. Por eso es vital trabajar primero en tu persona. Con esto me despido y te mando un saludo. Espero que si te agradó esta grabación me regales un like, compartas si gustas. Te deseo que tengas mucho éxito en lo que emprendas. Se despide de ti desde México, tu amigo Ricardo Valdobinos.